¡Suscríbete al canal! Esta salida de la media maratón de este 2019, tras el salto de la brigada paracaidista y a escasos minutos del comienzo de la prueba en este domingo 24 de marzo del 2019 en la plaza de la artillería, en esta plaza oriental de Segovia, donde más de 2.300 corredores van a tomar la salida dentro de apenas unos minutos. Es el ambiente previo al comienzo de la prueba, con las personas también que nos acompañan desde este sinodal de Aguila Fuente, que cada año también se acercan un día como hoy, y compañeros de los distintos medios de comunicación, tanto locales como algunos nacionales y los corredores, terminando de calentar antes, como decimos, del comienzo de la prueba. Será a partir de las diez y media cuando esos más de 2.000 corredores estén recorriendo las calles y los aledaños de la ciudad de Segovia. Hemos visto también a la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, acompañado por parte de su equipo de gobierno, también al corredor Javi Guerra, que ha querido estar presente hoy aquí en la salida de esta prueba segoviana, que él, como saben, no puede correr a ser una carrera no federada. ¡A la mañana, entra! Los dorsales más de 700 que se han entregado en la mañana de hoy, ahí en la calle San Francisco, en un local habilitado para ello, y también los miembros de la Academia de Artillería, que tienen también ese cañón ya preparado desde primera hora para hacer esa salva, que va a dar la salida, como cada año, a la media Maratón Ciudad de Segovia. En este caso, con el patrocinio de CaixaBank. Como siempre, dispositivo de tráfico de la Guardia Civil, dispositivo aquí en la ciudad de Segovia, tanto de policía nacional como de policía local. Hemos visto, como decía la alcaldesa de la ciudad, saludar también a los tres saltadores, dos hombres y una mujer de la brigada paracaidista, que como se suele decir, en palabras también de los propios militares, lo han clavado en un día como hoy. También la climatología, ya ven, es muy especial y por completo favorable para un salto de esas características. Ambiente previo a esta salida de la media Maratón Ciudad de Segovia.